Consejos para los musulmanes 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 Oye, aquí es fácil Pero no existe Una religión Aparte de Islam Es la única religión Acceptado por el Dejeador Significa que cualquier persona no va a llegar el día del misión final con otra religión, Allah no va a aceptar de él Allah también tiene el Señor en el Sagrado Corán que va a buscar una religión diferente del Islam Allah no va a aceptar de él el día del misión final y él va a perder el día del misión final aquí está un Dios, un mensaje un Dios envió a la tierra un mensaje como ya le dicen a ustedes Noé vino con el Islam Abraham vino con el Islam Jesús vino con el Islam vino indicando a la gente para adorar un solo Dios ser asociado, le dijo a la gente yo soy mensajero, yo soy profeta nunca el mismo yo soy hijo de Dios o socio de Dios la gente inventó eso y modificó los libros y hoy hoy al día ellos están asociando Dios, están adorando un ser humano, están adorando una madera, un cruz están vendiendo a un cruz están adorando al Virgen María están poniendo una estatua con una madera que no tiene beneficio a uno están adorando a ella vendiendo a ella el creador el que creó nosotros el que entregó a nosotros la salud es sostenido nosotros no siquiera adoramos ni siquiera recordamos que él existe entonces hay un solo Dios envió un solo mensaje tenemos que aceptar ese mensaje significa una pregunta una persona que estaba en la época del profeta Abraham él adora a Allah solamente es una social y cree en el profeta Abraham como un profeta mensajero y cree en todos los profetas el que llegaba antes del profeta Abraham él va al paraíso o al izquierdo para él porque él es musulmán cualquier persona estaba en la época del profeta Jesús aceptó el mensaje del profeta Jesús y adoró solamente a Allah y él cree en Jesús como profeta y mensajero y cree en todos los profetas y mensajeros antes de Jesús él va a donde al paraíso él es como nosotros como los musulmanes hoy al día igual nosotros adoramos solamente a Dios ser asociados creemos en el profeta Abraham y en todos los profetas y mensajeros antes del profeta Abraham no hay diferencia entre nosotros y entre los creyentes el que estaba en el época del Jesús con Moisés o Abraham mucha gente cree no nosotros solamente vamos al paraíso de todo el que está ante no hay creyentes más que nosotros estaban ante pero estaban adorando a Allah pero de la misma forma nos estaban asociando a Allah con otras cosas ¿cuál es el beneficio de abrazar el Islam? vamos a anotar eso muy importante tú abrazaste el Islam ¿qué me haces? uno tiene que saber yo abracé el Islam bueno ¿qué hay después de eso? número uno Allah dijo en el Evangelio hasta acá del Corán ¿quién va a seguir mi camino? nunca va a desviar más ¿qué significa? nunca va a recibir castigo nunca Allah va a entregarlo al infierno él no va a perder mal y quien va a desviar el camino del Lord va a recibir un castigo muy fuerte significa seguir al camino del Lord hasta la muerte eso es entonces es una manera para salvarlo número dos Allah va a perdonar a nosotros de todo el pecado que hicimos al momento en que turbó para abrazar el Islam lógico cualquier persona tiene ante mucho pecado ¿cierto? no estaba rezando estaba asociando a Dios con otra cosa ¿más? lógico tiene mucho pecado Allah dijo que va a ser arrepentimiento Allah va a cambiar todo el pecado por bendición significa cualquier persona al momento que la abraza el Islam es mejor de todos nosotros ¿por qué? yo soy musulmán repete yo tengo mil bendiciones repete tengo dos mil pecados o quinientos pecados ejemplo ¿no? tengo bendición tengo pecado yo no soy perfecto nadie es perfecto pero la persona al momento que abraza el Islam él tiene va a decir un millón de pecado él tiene cero bendición abrazó al Islam con intención él es sincero él quiere abrazar al Islam él tiene la intención él va a tener un millón de bendición y no va a tener ningún pecado por eso es mejor que nosotros y por eso cualquier persona abraza al Islam y muere directamente al país y nivel de él va a ser cerca de los profetas porque no tiene ningún pecado ¿entendemos? aquí está la fuente yo no estoy hablando eso no es mi palabra aquí está el Corán la palabra de Allah quien hace el arrepentimiento sencera todo el pecado Allah va a cambiar por bendición número tres Allah está diciendo en el libro sagrado que Allah ama a los que se arrepienten y glorifican la glorificación hablé en el verso de la glorificación ¿cierto? tú quieres ganar el amor de Allah tú tienes que estar glorificado todo el tiempo por dentro y por fuera y también abrazar para abrazar el Islam y hacer arrepentimiento tú vas a ganar el amor de Allah significa cuando yo quiero abrazar el Islam yo estoy haciéndome arrepentimiento primero Allah cambió todo el pecado por bendición número dos voy a ganar el amor de Allah el Creador el Ami imagínate el Creador va a decir yo te amo si una persona por ejemplo tiene mucho poder va a decir yo te amo lo va a sentir importante el te ama el me tomó en cuenta el Creador el está diciendo que Allah el te ama el Creador número cuatro ganar el paraíso usted ahorita escuchó sobre el paraíso Allah dijo en el libro sagrado el Creador ciertamente los criadosos se van ellos van a entrar en el jardín o en el paraíso ¿está bien? número cinco es manera para salvar del castigo del infierno Allah dijo en el libro sagrado ellos son en Creador el que dijeron que Allah es el Mesías el Hijo de María Jesús Jesús es el Dios ellos son en Creador Allah está diciendo eso yo no estoy diciendo nada estoy diciendo la Haya solamente Allah el libro sagrado el Corán dijo claramente son incrédulos el que dice que Allah es Jesús y está diciendo Allah al final de la Haya que hay un castigo muy fuerte a ellos si ellos no hacen algo y también aquí hay también que ellos son incrédulos y va a recibir un castigo muy fuerte en el infierno también la Haya número seis evitar el castigo al momento de morir conserran conmigo al momento en que todos nosotros vamos a morir ¿cierto? nadie va a salvarte la muerte viene el ángel de la muerte si tú eres creyente verdadero si tú eres musulmán te abrazaste el islam y aplicaste el islam en la vida tuya Allah dice que van a venir los ángeles y van a decir de aquí entrar al país a morir con tranquilidad vamos a concentrar en dos puntos aquí abajo los ángeles van a decir a la persona tranquilo no te preocupes no tenga tristeza nosotros vamos a apoyar a proteger va a llegar de tranquilidad al momento en que te va a morir pero la persona incrédulo Allah dijo en el libro sagrado que los ángeles va a pegar la cara de él el trasero de él al momento en que él va a morir aquí está claro entonces una manera de abrazar el islam voy a morir por la pena por la actividad vivir como incrédulo voy a recibir un castigo fuerte al momento que voy a morir un castigo fuerte en la tumba en el castigo fuerte en el infierno una vida eterna tranquila número 8 tener tranquilidad y paz yo explique a ustedes el viernes cuando hablé sobre el Corán ¿cierto? y cuando recitamos el Corán y escuchamos el Corán vamos a conseguir paz tranquilidad y el creyente verdadero o el musulman el pueblo que va a pasar el islam lógico él tiene que escuchar el Corán leer el Corán y ahí ya él va a conseguir paz tranquila listo eso son 8 virtudes de abrazar el islam significa si viene una pregunta del islam menciona tres ¿verdad? me voy a ir al islam menciona tres virtudes de abrazar el islam aquí está 8 ¿está bien? ok 4 fundamentos del musulman ¿qué 4 cosas el más importante en su vida en mi vida las 4 cosas que tengo que aplicar a mi vida cualquier musulman tiene que hacer esas 4 cosas número 1 tenemos que buscar conocimiento yo no puedo decir yo soy musulman listo toma lees el libro déjame ver no tengo tiempo buscar conocimiento es la primera obligación a cada musulman ahora tiene el libro sagrado la primera ¿cuál es? ley ¿por qué Allah puso la primera ayah del libro sagrado corral y dijo ley con orden ¿por qué? por la importancia de leer y buscar conocimiento por eso Allah dijo en la primera ayah la primera palabra es ley ¿tenemos que leer? ¿tenemos que leer? ¿tenemos que leer? ¿tenemos que leer? el libro sagrado corral y la gente que tiene más temor de Allah son más temorosos de Allah son los sabios ¿por qué los sabios? porque ellos buscan el conocimiento leen mucho ellos analizan adoran por eso el conocimiento llevó a ellos para sentir el temor de Allah entonces buscar el conocimiento es una manera para saber ¿quién es el creador? si tú no conoces el creador tú no sabes ¿qué es? ¿qué poder tiene él? ¿cómo yo voy a adorarlo? ¿cómo yo voy a sentir el temor de él? por ejemplo un ejemplo pequeño como estamos comparando por ejemplo un lión si yo no conozco tu lión la primera vez en mi vida estoy viendo uno va a creer que es un gato va a ser cabrón va a ser lo que a mí por ejemplo si tú no conoces quién es el pero cuando tú estás viendo escuchaste el lión es un animal agresivo voy a comer a vosotros con salsa blanca siquiera o qué querés ejemplo ya sabemos quién es el animal y ya alejamos de él sentimos miedo del animal ¿por qué? porque tenemos conocimiento quién es ese animal ¿cierto? o una persona fuerte él va a hacer daño a nosotros y él viene para hacer daño yo sé yo voy a imaginar qué daño él va a hacer pues yo voy a alejar de él ¿cierto? o voy a preparar o voy a buscar una manera igual si nosotros lo conocimos quién es el creador qué hay qué es la recompensa de él cuál es el castigo de él podemos sentir temor de él y podemos adorarlo en la mejor forma ese es el número uno entonces buscar conocimiento si viene una pregunta al examen ya sabemos ¿cierto? número dos no estoy preocupado por los que dicen la primera vez la primera curso creo que pasaron el examen 70% de los potentes es el mes yo espero 90 95% de la primera vez yo confío en ustedes ya usted está concentrado está montando todo el examen va a venir más en el Shabbat y espero que todo pasa en el examen ¿está bien? aplicar el conocimiento yo no puedo aplicar el rezo si yo no tengo conocimiento ¿cómo es el rezo? ejemplo yo voy a hacer el Hajj y yo no sé cómo es el Hajj entonces tengo que buscar conocimiento primero y ir a venir a la clase escuchar y luego tengo que aplicar el conocimiento yo no puedo decir yo soy sabio pero yo no rezo yo soy sabio pero yo no sé mucho tú tienes conocimiento el segundo paso rápido aplícalo subida reza ya todos nosotros sabemos cómo tenemos que hacer el gusto le tenemos aplícalo tú sabes cómo rezar aplícalo en su vida entonces conocimiento primero después tenemos que rezar por eso Allah dijo al profeta Muhammad leye la primera ley después más adelante Allah dijo a él en surat el montaje de Muzamén levanta y predica primero le dijo a él ley después le dijo a él levanta y predica entonces busca conocimiento y luego admite el conocimiento número tres difundir el islam por ejemplo yo soy musulmán o yo soy musulmán de nacimiento yo tengo conocimiento una conocimiento básica vamos a decir estoy abalicando mi conocimiento en mi vida estoy utilizando animando falta algo yo no puedo decir yo soy musulmán y a mí me interesa lo de los otros no es mi problema Allah una vez envió un ángel para castigarme un juego regresó un ángel y dijo a Allah hay una persona que está adorando a ti hay una persona creyente verdadero allá entre ellos Allah ¿qué dijo a él? empieza con él empieza con el creyente castigarlo ¿por qué? porque estaba viviendo con ellos y diciendo no es mi problema mi papá es incrédulo ay mi mamá no me escucha no me interesa mi mamá ella no es musulmán ay no no es mi problema ella no sé yo no quiero mi vecina mi amigo cada uno piensa que en él mismo y no está no va a intentar a invitar a la gente del islam él piensa en él es una persona negativa está viviendo en una comunidad es una negativa tenemos que intentar no podemos obligar a nada pero intenta hace algo entrega un libro habla habla por lo menos un libro con el trato dijo ¿qué dijo? dijo usted tiene que ser predicadores sin hablar ellos se preguntó a él ¿cómo sin hablar? el vino con sus morales con su trato los musulmanes árabes llevaron el islam a china a india ¿cómo? ellos son sabios no ellos son che no con el buen trato llevaron el islam hasta allá ¿está bien? entonces tenemos que predicar el islam Allah dijo en el libro sagrado el islam o invitan a intervistar con sabiduría de buenas palabras ¿qué significa la sabiduría? decir buena palabra en un momento correcto o en lugar correcto como por ejemplo considera conmigo voy a tocar la puerta tuya a las 4 de la mañana para invitarte a la lista y voy a hablar con buena manera la manera correcta el lugar correcto pero en el tiempo es correcto a las 4 de la mañana ¿no? una persona un mecánico está abajo de carro está arreglando el caucho por ejemplo voy a venir el hermano el islam es un amor de la manera correcta en el tiempo a las 4 de la tarde correcto pero el lugar no es correcto una persona del malo está arreglando la boceta hermano el lugar no es correcto entonces tienen que buscar 3 cosas la sabiduría una manera correcta yo le voy a decir a una persona abraza al islam si tu no abrazas al islam el inferno está esperando a ti entonces una manera buena en un tiempo correcto y en un lugar correcto es una sabiduría y también agrega buenas ejemplos buenas palabras ¿está bien? ok entonces tenemos que invitar a gente al islam ya tengo conocimiento aplique mi conocimiento no tengo mucho conocimiento pero es mi libro él me preguntó mucho como se dio se responde yo voy a llevarlo a fulano de repente él sabe más que yo es por responder por ejemplo llevarlo a la mezquita al final tenemos que mover si tú la pones en azotra en el té se moverlo tú vas a hacerlo a ser dulce tenemos que mover el azotra ¿para qué se lo por eso nosotros como musulmanes tenemos virtudes que son musulmanes tenemos religión tenemos que mover si quedamos en la mezquita trabajo ¿cuál es la religión tuyo? yo soy musulmano ok pero siempre dedicarlo no hicimos nada ¿está bien? y de repente recibimos un castigo ¿cierto? como el ángel que vino al pueblo por eso tenemos que mover número cuatro tenemos siete llegué en el ángel entonces vamos a regresar buscar conocimientos ¿cierto? Allah dijo el ángel el ángel buscar conocimientos luego dijo levanta y predica ¿está bien? tiene que aplicar y predicar ¿está bien? el huevo tiene que tener paciencia Allah dijo al profeta que hay que que más que que paciencia como los otros profetas ellos lo vieron así así Allah dijo el libro salgaba cura en surah 29 2 la gente cree o los hombres creen que ellos van a ser creyentes que luego yo no voy a juzgar a ellos ¿qué significa eso? significa si no eres creyente la prueba de Allah está esperando a ti está colocando su cuerpo ningún creyente Allah no va a probar ¿cómo Allah va a probar nosotros? con depresión estrés miedo hambre muere con un familiar la gente la gente va a hablar en su espalda como está tomando una chica día y noche va a hablar de ti porque la gente no la busca alguien quiere cambiar ellos porque los profetas y los mensajeros no salvaron del libro de la gente dijeron al profeta que no eres loco loco al profeta Jesús al profeta Abraham a todos los profetas a todos los mensajeros nadie salvó del libro de la gente porque ellos estaban predicando el islam de forma correcta yo no voy a hacer el mal y decir la gente están hablando de mi espalda o hasta probar conmigo no hacer el bien y predicar el islam y luego la gente van a hablar eso es normal no preocupo por la gente preocupo porque por el infierno la gente no tiene el paraíso y tampoco tiene el infierno la gente tiene el paraíso no quien tiene el paraíso tiene el infierno ahora tengo que preocupar por él tengo que agradecerlo a él tengo que preocupar del día del misión final y como él va a buscar no tengo que preocupar por la gente la gente va a hablar de ti si todo el mundo imagínate ellos tienen duda en Allah y eres el creador hay gente que dice que eres